No están siendo unos meses fáciles para Tamara Gorro. Y es que la influencer, además de haber sufrido una fuerte depresión de la que todavía está recuperándose, se separó a comienzos de año de su pareja, el futbolista Ezequiel Garay. Sin embargo, Tamara no ha abandonado a su familia virtual y continúa compartiendo con ellos muchos momentos de su vida. Así, este martes 8 de marzo, además de desear un feliz día a todas las mujeres, la influencer ha compartido con todos sus seguidores la mala suerte con la que ha comenzado su día. Gracias, familia virtual. Felicidades a todas las mujeres porque hoy es nuestro día. El mío ha empezado, bueno, de una manera maravillosa. Os cuento. Me levanto con el mismo dolor que me acosté. Pinchazos aquí en el oído, pero bueno, son normales. Me voy al gimnasio. Dos, me golpeo, como estáis viendo, con una barra en toda la espalda. Cuando voy a salir del gimnasio, ¡brrr! ¡Bum! Y me golpeo con una columna y rellento todo el espejo retrovisor del coche. Sin pasar el detalle de que entro en reserva de gasolina. Para rematar, cuando llego al garaje de la oficina, me he dejado las llaves en el anterior coche. Total, feliz día de la mujer. Somos imparables. Somos mujeres. Podemos con tozo. Sin embargo, lejos de dejar que eso le afecte, la influencer intenta siempre mantener una actitud positiva.